¿Cuál es el paso de la primera división? La solidez defensiva da mucha seguridad a nosotros, al equipo, saber que atrás tenés defensores sólidos, firmes, te da cierta tranquilidad para manejar la pelota distinto, así que es importante, los chicos se están complementando muy bien, sigue el arco en cero, así que muy contento. Gracias. 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 Gracias.